bienvenidos qué tal cómo se encuentran bueno amigos lo prometido es deuda en este vídeo les estoy dejando el concierto completo de la gran lita peso al cual asistí hace dos días este sábado pasado día 11 de noviembre en chiclayo en el teatro santo toribio de mogelovejo y bueno pues en un primer momento pensé subir vídeo con vídeo o sea no todo el concierto en un mismo vídeo sino ir subiendo las canciones pero pensándolo bien y disfrutando de todo el concierto he preferido hacerlo como siempre hago no subir todo el concierto en un mismo vídeo y que puedan ver todo el show he subido si la canción me cansé de ti en un vídeo porque esa canción es inédita y bueno pues tenía quería hacerlo así pero ahora en este vídeo en esta oportunidad estoy subiendo todo el concierto para que puedan ver todo y lo puedan disfrutar y nada amigos pues ya me despido como siempre les digo si me quieren apoyar denme un like y suscríbanse a mi canal y así me ayudan a seguir avanzando seguir creciendo y poder seguir asistiendo a conciertos y poder seguir subiendo vídeos en los que asistó y que ustedes puedan disfrutar de todo mi contenido en mi canal tony el españolito y nada amigos ya no me enrollo más cuídense y disfruten el concierto de esta gran artista lita peso hasta luego les hablo tony el españolito un abrazo a todos hasta luego chao fuertes los aplausos para recibir a linda peso aplausos 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 al y 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 wow muchas gracias espectacular estoy muy feliz muy contenta de estar aquí en esta tierra tan hermosa hoy he comido demasiado bien he comido un cevichito increíble he probado por primera vez el arroz con pato increíble también todos mis chicos han dormido muy bien cierto nos encanta la comida de aquí de Chislayo pero en especial me encantan sus humitas he podido llenar mi vestido y muy gracias a eso muchas gracias a mi querido Edinson que es el promotor que confía en mi desde un primer momento desde que yo estaba pues queriendo encontrar un lugar con mi voz que el público pueda escucharme cantar con mi voz desde el año 2019 si no me equivoco 2020 que Edinson está apostando por el talento por la pintura por mi lo quiero mucho muchas gracias Edinson del ARA desde aquí todo mi equipo también un fuerte aplauso por favor para él súper atento súper lindo por todos nosotros y un gran amigo muy bien vamos a continuar viene ahora una canción de un gran artista que me encanta que lo canté hace poco en mi último concierto en el Teatro Panu ¿alguien de aquí me sigue a través de las redes sociales? ¿sí? todos jajaja todos 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 te seguimos ¿te seguimos? te seguimos te seguimos una de esas canciones que todavía no salen aquí del gran maestro Franco de Vinta se ha venido con la parejita este es el momento para mirarle a los ojos tocarle la manita y cantarle esta canción ¿sí? te seguimos te seguimos te seguimos ¿sí? son mejoras y quería llenar y la ayúden a lo que me enamora que no sigas siempre ha pasado y no encuentro ni hojas que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado Dile que no estoy Que no he estado mejor Si piensas y la ves Porque ya no he estado Dile que el final Sabe donde me amanecer Ando que he pensado a mí Y que por fin me alegria No me perdés Estaba mucho más perdida Las partidas de la libertad Si me dieran a elegir Una vez más Te elegiría sin pensar Es que no hay nada que pensar ¿Qué pasís de ánimo, timón y grasa? ¿Qué pasís de ánimo, timón y grasa? ¿Qué pasís de ánimo, timón y grasa? Uno sól bonito Si mejor семiga ¿Qué pasís de ánimo? Si mejor que semana El que me deja sin salir No me cante no salir Si no te sigo tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo Dice, si me da miedo La cara Hasta arriba de un teudo conmigo Y toda Dios pregunta Si no te sigo tan feliz Si no te sigo tan feliz Que no me pasas por el pensamiento Y toda Dios pregunta Si no te sigo tan feliz Al si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Frente, frente No podía apagarnos mejor Ya hablamos de todo un poco Y todos los dos arries Como vosotros Lo quiero y no Que de dentro en mis brazos Si no me quieres Y te sigo tan feliz Desde el primer momento en que creí Así que no te gustó Y yo te bailaba así Y si, aunque no es tan fácil Y de ti no me siento Con estas palabras Y de ti no te sigo tan feliz Y de ti no te sigo tan feliz Y nos miramos bien Y de ti no te sigo tan feliz Mañana no sé si encontré De que estés sin lugar Y de ti no me siento Un cual no me siento Desde el enlace Grita el enlace Sí Te bailaba Desde el primero Hace ti Y a ti me has olvidado Sí Te amo, a mí no es tan fácil de decir Y de mi no me siento, te amo Te amo Te amo Te amo ¡Guau! ¡Bravo, Lita! ¿Me entendió? ¡Sí! Muchas gracias por cantarla conmigo, de verdad muchas gracias Ahora viene una canción que con el permiso de ustedes, muchas gracias caballero Quisiera cantarla Hace poco, bueno este año, el pasado 8 de marzo, lanzé mi primera canción inédita Que se llama, me cansé de ti, me encantaría poder cantarla esta noche si me lo permiten ¿Se puede? ¡Claro! ¡Sí! ¡Estamos bien! Gracias a Dios y gracias al público, ya tenemos más de un millón de vistas en YouTube Así que vamos a cantar esta canción y espero de todo corazón que las viste ¡Vamos maestro! ¡Guau! Está corrida esta canción No, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.